Híjole Nos tiene de todas partes, y a todas le voy a contar Sus ojos le hacen tiras cuando un chavo va a pasar Nos tiene de todas partes, y al guardar le voy a contar Sus ojos le hacen tiras cuando un chavo va a pasar Y le dice la bizcocha, bizcocha, bizcocha Todos esos ojos que tiene, bizcocha, bizcocha Y le dice la bizcocha, bizcocha Todos esos ojos que tiene, bizcocha, bizcocha Y además, tiene un Por allí, compadre Enela, se pinta de aquí a la cara para verlo que sí Y dice, que ya tiene más de cuatro hijos y ya quieren salir Pues ella, le sigo cuando lo juro Lo que digan o dirán Que esos ojos le hagan chiras Y ella se quiere casar Le sigue intentando porte Lo que digan o dirán Que esos ojos le hagan chiras Y ella se quiere casar Y le dice la bizcocha ¡Vizcocha, bizcocha! ¿Cómo esos ojos que tiene? ¡Vizcocha, bizcocha! Y le dice la bizcocha ¿Cómo esos ojos que tiene? ¡Vizcocha, bizcocha! ¡S slash name! ¡S slash name! Y le dice la bizcocha Con esos ojos que tienes Y le dice la bizcocha Con esos ojos que tienes Y le dice la bizcocha Ay, se va, se va Ay, maestro, ¿por qué está la novia de acá? Rica, rica